Edgardo Pantoja, coordinador de Juegos Intercolegiados y Reserva Deportiva en Indeportes Atlántico. Para Indeportes Atlántico es de gran satisfacción todo el proceso que ha venido llevando para preparar a nuestra Reserva Deportiva. En estos recientes Juegos Intercolegiados que acaban de terminar en Bogotá, el Atlántico superó la proyección que teníamos de medallas. Estamos alrededor de unas 46 medallas obtenidas, un 43% más que las obtenidas en el total de medallería del año pasado. Tuvimos 9 medallas de oro que son importantes, que también en medallas de oro crecimos. Y lo más importante es que varios deportes, en el caso de atletismo, en el caso de ciclismo en pista, en el caso de patinaje, se nota un crecimiento importante también en los deportes de combate, sobre todo es en el número de medallas obtenidas con respecto, comparándolas con gestión de años pasados. Para nosotros es gratificante, a pesar de que venimos de un proceso todavía de pandemia, en el cual fueron casi dos años que se interrumpió totalmente el proceso de esta Reserva Deportiva, el volver nuevamente a gestionar, desde el punto de vista de su preparación, donde se gestionó de recursos y de acompañamiento, porque lo que tenemos claro en Indeportes Atlántico, a través de nuestro director Luis Restrepo, es precisamente un gran apoyo que hay que darle a lo que son nuestros talentos deportivos y a lo que es a nuestra Reserva Deportiva, que va a ser, que eso nos va a garantizar precisamente de preparar a esa nueva generación de deportistas que va a reemplazar a los deportistas que tenemos, digamos, ya consagrados. Entonces, en balance general para nosotros es muy importante que estos resultados se estén dando y que continuamos, porque ahora viene el reto de preparar Juegos Intercolegiados 2023, preparar precisamente con ese proceso que ya llevamos de los ganadores que tuvimos en el año 2022, precisamente pasan ahora a un proceso importante dentro de Indeportes Atlántico, a tener ya seguimiento en procesos metodológicos y todo el apoyo que esté a nuestro alcance, y preparar la masa crítica para que tengamos mayor participación en este año 2023 y que podamos realizar unas nuevas ajustas deportivas bien importantes para que el deporte en el Atlántico, sobre todo desde estas edades juveniles, siga creciendo y podamos garantizar nuestra Reserva Deportiva. Luz, cuéntame, ¿qué se siente haber ganado esta medalla de oro? Bueno, realmente me siento muy feliz y muy agradecida contigo, primeramente, porque, ajá, todo el día estuve mal y hacer una carrera así es difícil, es complicado, y hay veces que uno tiene que hacer las cosas con el corazón, más que con el cuerpo. A mi abuela y a toda mi familia, que seguramente ellos deben estar esperando, ajá, que yo regresa a mi casa, porque, ajá, yo sé que todos confían en mí. Realmente todos, todos mis compañeros, todo el equipo de Atlántico siempre me ha brindado muchísimo apoyo, los entrenadores siempre estuvieron, siempre estuvieron presentes cuando, en el transcurso del día yo me sentía muy mal, porque, ajá, estaba descompensada y estaba deshidratada porque tenía un problema estomacal. No, y Deportes también me ha brindado muchísimo apoyo, el cual agradezco muchísimo, porque sé que son personas que han confiado en mí desde el principio. La verdad, me siento muy feliz, estoy muy, muy, muy contento por ese logro que obtuve. Sabes que siempre es un privilegio y siempre es muy lindo poder representar al Atlántico, poder representar esos colores, esas banderas a nivel nacional e internacional. Y esa meta, ese desafío que nos propusimos de ganar esas tres medallas de oro en la velocidad, fue una meta grande, pero que poco a poco, en los días de competencia, pudimos lograr. Y uff, no sabes lo muy feliz que soy, saber que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas con amor y con mucho esfuerzo. Entonces, estamos muy, muy felices de poder representar al Atlántico siempre y dejarlo en el nivel más alto del podio, siempre, siempre, siempre. Demasiado orgullosa de mí misma, para mí es muy gratificante volver a quedar campeona en los Juegos Intercolegiados y agradecer a todo el mundo por el apoyo que me regalaron. Mis metas siempre fueron la medalla de oro, la medalla de oro, la beca, y gracias a Dios se dio todo el resultado. Gracias. 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 Gracias.